Con la oportuna reacción de la policía se logró la individualización de tres hombres quienes presuntamente atentaron contra dos personas en la calle Sarmiento de Tuluá. Dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego a la altura de la calle 27 con carrera 23 del barrio centro en Tuluá. De acuerdo con el reporte de la policía, uno de los lesionados identificado como Edinson Quiñones, de 39 años, se encontraba con varios sujetos.